En esta parte del trabajo, quiero que noten que cada vez que yo, por decirlo de una forma, voy desenredando cada hilo de alambre, me percato de qué número de alambre es el que estoy desenredando y por qué ranura la estoy pasando. Y todo eso lo voy apuntando en el cuaderno para crear la secuencia del embobinado. La secuencia del embobinado 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 La secuencia del embobinado